Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Aprovecho la vocación para saludar muy cordial a todos mis colegas en este Día Internacional del Periodista, a cargo también de la dirección de Darío Medios. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio con nuestras informaciones. Periodistas nicaragüenses celebran su día bajo ataque, persecución y exilio. Los detalles a continuación. El periodismo es el mejor oficio del mundo, fueron las palabras del fallecido escritor Gabriel García Márquez al referirse a esta profesión. Sin embargo, el periodismo nicaragüense celebra hoy el Día Internacional del Periodismo en medio de un panorama desolador. Cárcel, destierro, confiscaciones, desnaturalizaciones, exilio, censura y cierre de universidades. Es lo que receta Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Desde el 2018 al 2022, la CID ha brindado medidas cautelares a 69 personas vinculadas al periodismo en Nicaragua y 12 medios de comunicación por medio de 22 resoluciones publicadas, mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido medidas provisionales para algunos trabajadores de los medios de comunicación. El 2023 se vislumbra como un año gris para el periodismo, ya que solo en el primer semestre se contabilizaron al menos 30 periodistas exiliados por el asedio, hostigamiento y persecución. Desde nuestra sala de redacción empuñamos la lucha por la libertad de expresión y la difusión de la información objetiva y veraz, que son los principios básicos del periodismo. Los medios de comunicación cumplen con un rol crucial en la transmisión y divulgación del contenido para que los nicaragüenses se mantengan informados. En el marco del Día Internacional del Periodista, reconocemos desde nuestro medio de comunicación a la enorme labor de hombres y mujeres que dentro y fuera del país continúan trabajando y aunque lejos de una profesión que ofrezca comodidad, ofrece la dignidad, la ética, el honor y el orgullo de servir a nuestra nación. Y siempre en el mismo orden de informaciones, Sistematización de Violaciones a la Libertad de Prensa en Nicaragua, es el informe que presentó la Fundación por la Libertad de Prensa y la Democracia, en el que revelan las agresiones, encarcelamiento y la desnacionalización de periodistas. La dictadura sandinista ha cometido más de 1.329 ataques a la libertad de prensa en los últimos cinco años. Según el informe, la persecución se ha dirigido con fuerza a los periodistas independientes que informan lo que pasa en el país lejos de la narrativa oficial, investigan al poder y exhiben sus crímenes. La respuesta gubernamental fue la represión no solo en contra de la población en general, como también hacia la prensa independiente que documentó las violaciones cometidas generalmente por agentes policiales acompañados de paramilitares y simpatizantes del gobierno Ortega Murillo, destaca dicho informe. La sistematización, vemos que el año 2018 marca la mayor cantidad de agresiones, con 531, y es el año 2018 y una buena parte del 2019 es el más violento que ha vivido la crisis dependiente. Vemos diferentes prácticas de asedio, intimidación, intentos de asesinar, actos, quemas, como la vivida por Radio Darío el 20 de abril del 2018, y que después de 46 días volvió al aire un 30 de mayo. Entonces, esa violencia desmedida se vivió más en los años 2018-2019, porque veníamos de una narrativa donde se ha querido implementar o querer decir o querer expresar. La prensa independiente tiene una agenda personal o tiene una agenda política. Entonces, la violencia desmedida desde la gestión estatal la vimos más expresada en el 2018, con censura, cuando había transmisiones en directo, con los allanamientos, recordemos que empezó el allanamiento de confidenciales, el allanamiento de 100% de noticias, lo que agudió la prensa con todas sus elecciones, entonces, y lo que vivieron cada uno de los periodistas en los diferentes departamentos del país. Y cambiamos totalmente de temas porque cae banda delincuencial El Colombiano, que se dedicaba a las estafas bancarias millonarias en Managua. Al menos cuatro de los integrantes de una banda de delincuentes que se hacía llamar El Colombiano, fueron detenidos ayer por investigadores del Departamento de la Inteligencia y Análisis Financiero de la Policía Sandinista. La célula criminal se dedicaba a realizar estafas a través de transacciones bancarias que superarían el millón de Córdobas y más de medio millón de dólares. Los nombres de los integrantes corresponden a Marcelo Alexander Blandón Cáceres, Gustavo Adolfo Barrios Doms, Sonia Isabel Sowell Arróliga y Chayla Yanina Ríos Somoza. Esta última trabajaba para el Banco Ficosa. Se presume que alrededor de siete personas fueron víctimas de esta banda delincuencial, que utilizaba principalmente la red social WhatsApp para contactar a estas personas, haciéndose pasar por empleados bancarios. Y continuando con más, cartel mexicano habría secuestrado a nicaragüense y le dan 24 horas a la familia para cancelar el rescate. Michael Gómez, de 20 años, es originario de San Juan de Río Coco, norte de Nicaragua. Fue secuestrado en México cuando se dirigía a Estados Unidos por un supuesto cartel dedicado a exigir dinero para la libertad de sus víctimas. La familia de inmigrantes se halla en su sobra porque el plazo que los presuntos secuestradores les dieron para reunir 3 mil dólares y pagar el rescate del joven vence este 9 de septiembre. Según un familiar, su sobrino viajó en agosto pasado con la idea de llegar a Estados Unidos, pero en el camino fue secuestrado porque el supuesto coyote lo abandonó. Si usted desea ayudar a Michael Gómez, puede llamar al número que aparece en pantalla con Jorge Ramón Martínez Orozco o hacer su aporte a la cuenta en dólares de la FICE, que también aparece en pantalla a nombre de Marlon Andrés Urbina Cárcamo. Y es momento de hacer un enlace hasta Orlando, Florida con nuestro colega Miguel Mendoza para que nos brinde un adelanto de Darío Deportes. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Iris. Hoy en el programa de Deportes de Darío Medio les estaré platicando sobre la derrota del nicaragüense René El Gemelo Alvarado en el boxeo profesional en Rusia. Algunos argumentan que le robaron la pelea. Lo cierto es que perdió este muchacho que ya había sido campeón del mundo. Otra jornada espectacular de Carlos Rodríguez, el pitcher nicaragüense que está en la categoría doble A con los cerveceros de Milwaukee, tiró gran pelota, seis sinning, dos hit y una carrera. Y es un líder en ponches en su liga. Espectacular el trabajo que ha hecho en todo el año. También les hablaramos sobre la coronación de los Dantos sobre este liga y por barrida en el Campeonato Nacional de Béisbol Germán Pomares. Las proyecciones de Román El Chocolate González de subir a las 118 libras. Además, la noticia lamentable que el prospecto del béisbol nicaragüense Lester Medrano recibió el release. Queda fuera de los Doyers de Los Ángeles, una organización que lo firmó en su momento por 475 mil dólares más 100 mil en bonos de estudio. Queda fuera, lamentablemente, Lester Medrano, un muchacho que desde infantil se proyectó como una gran figura de nuestro béisbol. Lo firmaron hace unos tres años, pero el día de hoy quedó fuera de la tropa angelina. No pudo pasar de dominicano en donde estuvo en la liga de verano. No pudo proyectarse hacia Estados Unidos. Así, esto tendremos, Iris, esto tendremos en el programa de deporte de Darío Medios. Adelante, gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Y mientras tanto, nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias, porque la inmigración masiva de nicaragüenses mantiene al país como la nación en la que más se envían remesas en toda Latinoamérica. Hasta el 2021, Nicaragua se situaba en el puesto número 12 de los países en cuanto al porcentaje de recibimiento de las remesas, pero sorprendió que en el 2022 tuviera un salto tan abrupto y se colocara en el primer puesto, dejando muy lejos el crecimiento en remesas que tuvieron naciones como Guatemala, Ecuador y Honduras, que generalmente punteaban en los primeros lugares. Según estudio de la Cepal, para mayo de este 2023, el acumulado alcanzó 1.820.8 millones de dólares y significó un crecimiento de 60.8% respecto al mismo periodo del año 2022. El aumento de las remesas en Nicaragua no se debe a que los con nacionales fuera del país estén enviando en promedio más dinero. El crecimiento se origina del éxodo migratorio. Experto como el investigador Manuel Orozco han estimado que en los últimos años unos 600.000 nicaragüenses han salido del país, fecha en que explotó la crisis sociopolítica. Y hemos llegado al final de nuestras informaciones, pero recuerde que para más contenido informativo, visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío, guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook, Radio Darío. O síguenos en nuestro sitio web, Radio Darío893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.